Hermanos, sean todos bienvenidos a este evangelio que nos está hablando Lucas, capítulo 12. Nuestro Señor nos está hablando aquí de que tenemos que mirar los signos de los tiempos, de que Él, Dios, el Padre Celestial, está hablando a través de lo que está pasando, lo que está pasando en la historia, lo que está pasando en la humanidad, la salida del sol, un paisaje, el rostro de una persona necesitada, las noticias. Dios nos está hablando a través de todo eso. ¿Qué nos está diciendo Dios? ¿Cómo nos tenemos que comprometer con el hombre que sufre, con la mujer que sufre hoy en día? ¿Cuáles son los crucificados que hoy en día tiene la sociedad, que necesitan de nuestra ayuda, que necesitan de nuestra plegaria, por los cuales podemos ofrecer la fidelidad de cada día y el amor de cada día y los sacrificios ofrecidos por amor? ¿Cuáles son los signos de los tiempos? Y además nos está diciendo, si te das cuenta en el camino de que tienes que solucionar el problema que tienes con Dios y con tus hermanos, pues solucionalo ya y no te esperes toda la vida para tratar de tapar lo que no se puede tapar. Reconcíliate, perdona, pide perdón si es necesario, pero no te quedes ahí, encarcelado en tu propia conciencia. Dios es demasiado grande y quiere cosas demasiado grandes para ti. Un abrazo. Que Dios te bendiga. La bendición de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ti. Gracias. 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 Gracias.